Llegando el fin de año, ustedes vieron que se hacen los balances, empezamos a recordar el camino transitado y bueno, nos pareció oportuno convocarlos para agradecer el trabajo de este año, no solamente desde Cáritas, de ser parte del Consejo Municipal de Economía Social y Solidaria, sino también al Consejo Deliberante por haber tomado este proyecto de ordenanza y haber sacado la ordenanza donde habilita este espacio, que lo conocemos cariñosamente como el localito de la plaza, que se denomina Manos de mi Pueblo, como un espacio de reconocer, como un espacio de los emprendedores de la economía social y habernos autorizado a que este espacio sea seguro por dos años, con renovación automática, como dice la ordenanza, para que aquí pueda haber un lugar de comercialización permanente para estos emprendedores, que queremos destacar que es el único en Esquel, único en Esquel donde, con estas características, ¿no? Lleva adelante por emprendedores, con emprendedores, todo hecho desde lo local, ¿no es cierto? El Consejo mantuvo su plena vigencia, funcionando en todas las reuniones plenarias, con trabajo en comisión, el fruto más notorio es el comodato, por dos años con opción a otros dos, de este espacio, el fruto más notorio administrativo, el fruto más notorio comunitario es que está muy sólido el Consejo, que muchos emprendedores se acercan y emprendedoras cada vez crece más la posibilidad de acompañar a diferentes efectores de la economía social y fruto de ese crecimiento es que hemos sido invitados a participar de las fiestas de egresados con un dispositivo móvil de venta de productos en cada una de las distintas fiestas, todas las escuelas, las comisiones organizadoras se comunicaron con manos de mi pueblo y además estamos previendo organizar un espacio de parador amigable que funcionaría en este mismo lugar que ustedes están, después cuando salgan pueden ver las instalaciones desde el lugar de afuera, el DEC, las mesas, lo que está dispuesto, para que nuestros jóvenes que salen de los lugares de esparcimiento los viernes y los sábados a la madrugada, a las seis y pico, y empiezan a peregrinar por la ciudad para encontrar algún lugar que los reciba y los mime un poquito, bueno, puedan acercarse hasta aquí, va a haber comida saludable, no va a haber bebidas alcohólicas y va a haber un espacio que esperamos que sea valorado por ellos. Queríamos avisarles que tenemos redes, nos pueden seguir tanto en Facebook como en Instagram, en las manos de mi pueblo, próximamente TikTok, es importante que nos sigan porque ahí vamos a hablar de todas las novedades, las comunicamos por ahí, también tenemos diálogo con los vecinos que por ahí mandan mensajes privados, preguntando por algún emprendedor en específico, y los horarios del local, así que estaría bueno que nos sigan para comentar todas las novedades e informarse por ahí también.